Hola, mi nombre es René Pineda, son las 12 y 14 de la tarde, noviembre 7. Hoy grabé un video acerca de esta compañía que yo la había comprado y subió de precio. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que continúa subiendo. Ha subido 200%. En realidad yo ya la vendí y tuve una buena ganancia, pero ha continuado aún subiendo. Ustedes pueden ver en mi video anterior y verán cuando dije que la había comprado y subió a empresa. Porque la verdad que la vendí y aunque tuve muy buena ganancia, continuó subiendo. Estoy contento con lo que gané. Es algo que fue un buen dinero lo que gané. Hay acciones que continúan subiendo. Esta ha llegado a 200% y es algo que sucede muy seguido y ustedes pueden ver mis otros videos. A mí muy seguido me envían personas mensajes que quieren aprender lo que es el mercado de valores. Hace un momento recibí uno de alguien y ella me dice que ella estaba en lo que era el mercado de casa. Y que tuvo que vender el negocio y que ahora su esposo está trabajando mucho y ella quiere aprender lo que es el mercado de valores. Este tipo de historias me llegan a mí bastante de personas que han tenido negocios y sus negocios por algún motivo fracasaron, los cerraron o decidieron cerrarlos porque era demasiado trabajo. También hace poco tuve un mensaje de alguien que pronto le voy a dar clases y esta persona me dice que tiene un restaurante y que él era lavaplatos. Logró a llegar a ser cocinero y logró ahorrar su dinero y compró un restaurante. El restaurante le está yendo muy bien, está en Texas, pero él está cansado y sé de trabajar tanto porque el restaurante toma mucho tiempo y no tiene tiempo para dedicarlo a su familia y ahora quiere aprender lo que es el mercado. Estas personas que han tenido negocio, pienso que hasta cierto punto ellas tienen ventaja sobre personas que no han tenido negocio porque ya tienen la mentalidad de negociante y la bolsa de valores es un negocio. Hay que saber administrarlo, hay que saber cuánto arriesgar y alguien que ha tenido negocio sabe los riesgos que se toman y en esto hay riesgo por supuesto, pero igual que tener un negocio, las personas que logran tener éxito en sus negocios es porque se preparan, se preparan antes de abrir un negocio. El negocio lo abren después que ya han tenido experiencia, como esta persona que es dueña del restaurante, él fue lavaplatos, fue mesero, fue cocinero y después llegó a tener su propio restaurante. Para él es fácil administrarlo y todavía lo está haciendo, pero dice que ya él no quiere seguir en eso porque ya quiere dedicarse más a su familia. Pero aún las personas que no han tenido experiencia en el mercado y no han tenido ningún negocio pueden lograrlo y varias personas lo han logrado igual como yo. En este momento estoy viendo el precio de esta empresa, sigue subiendo, ha llegado a este punto aquí que es 1.45. Como digo, no esperé que subiera más y yo vendí, pero sigue subiendo. Muchos de ustedes se dan cuenta que yo pongo varios videos de esto y en parte lo hago para motivar a la gente que vea que sí se puede lograr ganar en el mercado. Y hay riesgo, mucha gente pierde dinero en el mercado, pero la mayoría de veces que pierden dinero es porque lo hacen sin tener idea de lo que están haciendo y eso es un error gravísimo. Pero hay muchos, muchos éxitos en el mercado de valores de gente que se ha independizado económicamente y ha logrado llegar a tener otro nivel de vida. Les quería mostrar en este video que cómo puede subir aún más de lo que yo pienso muchas veces una acción. Mi nombre es René Pineda, les deseo lo mejor.